Instagram Live, en esta oportunidad me va a acompañar un profesional del equipo de Bio Bio Pellets, me refiero a Geralt Sifuentes, a eso de las 6 de la tarde vamos a estar conversando con él para saber más detalles acerca de este proyecto. Como ustedes ya bien saben, es un proyecto, es una iniciativa financiada por el gobierno regional a través del Fondo de Innovación para la Competitividad, FIC, y como les decía, dentro de muy poquito voy a estar conversando con Geralt Sifuentes para conocer un poco más detalles del área en la que él trabaja, que tiene que ver con el análisis químico y físico de la biomasa, así que los invito a que sigan junto a nosotros, recordar además que estamos presentes en todas las plataformas sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter y también en LinkedIn, como Bio Bio Pellets, además de nuestra página web, biobiopellets.ucsc.cl, esta iniciativa que se trabaja a partir de tres facultades de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, hablamos de la Facultad de Ciencias, la Facultad de Ingeniería y también FASEA. Así que vamos a conectarnos de inmediato con el invitado de Geralt Sifuentes. Vamos a ver qué tiene para contarnos nuestro amigo Geralt, químico ambiental, igual de la misma Casa de Estudios de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Vamos a estar conversando todos los detalles respecto al análisis químico y físico de la biomasa, que es el área en la cual él está a cargo. Y nos estamos conectando ahí con Geralt. Hola Geralt, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Jan. Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien, igual. Oye, primeramente, a ver cómo está respecto al tema de la pandemia. ¿Estás teletrabajando en tu caso? ¿Cómo ha sido todo este proceso? Bueno, me imagino que como todo el mundo es algo nuevo, es algo que hay que de alguna forma acostumbrarnos y ya hemos tenido que avanzar en nuestras distintas áreas y en ese sentido, bien, he tratado de acostumbrarme a esto. Siempre, siempre hay dificultades en este tipo de cambios, pero bien, súper bien, no me puedo quejar. Y será, y bueno, igual de alguna forma hay que agradecer, ya que tenemos la oportunidad de poder reguardarnos y seguir trabajando en nuestro hogar, entonces en ese sentido, súper bien. Y bueno, Geralt, bueno, recordar que Geralt es parte de este proyecto llamado BioBio Pélez, una iniciativa financiada por el gobierno regional del BioBio a través del Fondo de Innovación para la Competitividad y que es desarrollado por tres facultades de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, hablando de la Facultad de Ciencias, de Ingeniería y también de FASEA. Sí, Geralt, tú estás a cargo, participas en un área que tiene que ver más o menos con el análisis químico y físico de la biomasa. Bueno, recordar a la gente que se está uniendo que puede hacer todas las consultas que quieran a través de los comentarios. Y vamos a comenzar de lleno con esta entrevista que comentaba de que tú estás a cargo o estás trabajando dentro de un área que tiene que ver con el análisis químico y físico de la biomasa, por nombre, ¿verdad? No nos podemos imaginar tan exactamente de qué se trata, si me puedes comentar un poco, porque es algo bien específico. ¿De qué va esto del análisis químico y físico de la biomasa? Ya, bueno, quizás suene un poco profundo o quizás medio complejo de imaginarse esto, pero en resumidas cuentas son las propiedades que tiene la biomasa o la madera en este caso. Hay muchas propiedades o parámetros que le afectan a la madera o en muchos aspectos, ya sea cuando son para algunos fines de conducción o en este caso para fines de combustible. Estos parámetros son muy variados y tratan de ver de alguna forma la calidad o el comportamiento de la biomasa frente a, en este caso, calefacción o cosas así, como combustible. Claro que sí. Y dentro de ese tema, tú estás en el fondo trabajando un poco en caracterizar, ¿verdad?, en los tipos de madera, quizás los tipos de árboles, ¿distos parámetros que debe tener la biomasa? Si nos pudieras comentar en específico, ¿cuáles serían esos parámetros los cuales tú estás analizando? Ya, bueno, los análisis de laboratorios son, de alguna forma los podemos especificar en muchos aspectos. Personalmente yo los estoy clasificando como entre áreas. Uno es análisis o caracterización de la biomasa con fines de combustible, con fines para uso de, o para que sea una buena materia prima para la combustión. En este caso, analizamos como 12 parámetros que son siempre regidos por normas o por estudios establecidos donde nos dan cuenta de las buenas propiedades que puede tener como un combustible. Estas pueden ser humedad, contenido de ceniza, análisis de elementos mayores como carbón, hidrógeno, generalmente compuesto orgánico. Y también en los análisis físicos que son como el poder calorífico o algunos de repente elementos metálicos, elementos pequeños que podrían afectar de alguna forma la combustión o la contaminación o las emisiones de estas podrían afectar ya sea una caldera o una chimenea o el ambiente. Perfecto, perfecto. Entonces esa es una de las clasificaciones, por así decirlo, de esta biomasa. También tenemos otra clasificación que es para que sea una buena materia prima en el momento de producir peles, ya que la producción de peles necesita ciertas características para que se pueda construir. ¿Y cuáles serían las características que también mencionas? Bueno, son varias, pero las podríamos resumir en dos, que son como el contenido de humedad y el porcentaje de lignina. La lignina es un compuesto que está en todas las células vegetales, pero que tiene unas características que de alguna forma le da especial sentido a la hora de fabricar peles. Esta molécula o esta parte de la célula, la lignina, no se puede fusionar. Entonces, al aumentar la temperatura, tiende a ablandarse, por así decirlo. Esto funciona al momento de hacer el peletizado como un adhesivo natural para fabricar los peles, ya que los peles no se fabrican con adhesivo, con químico, con nada por el estilo, solamente con biomasa y con tratamiento físico, físico, que son humedecer quizá un poco, o molienda, o aumento, o disminución de temperatura. Entonces, la lignina en este caso, nos ayuda a que cuando se fabrique un pelet, quede denso, duro y queda bien adherido. Entonces, eso también le genera una nueva característica, que es la durabilidad. Entonces, los peles, una vez fabricados, pueden durar mucho tiempo, pueden estar guardados en la casa o en distintos lugares mucho tiempo. Entonces, es una característica positiva que se le genera a esta biomasa. Claro que sí. Bueno, para la gente que se está uniendo, estamos conversando con Gerard Cifuenta, el profesional, es químico ambiental, que trabaja en este proyecto llamado Bio Bio Pellet, una iniciativa financiada por el gobierno regional del Bio Bio, a través del campo de biotecnología y la competitividad. Y el día de hoy estamos conversando con el análisis químico físico de la biomasa, donde Gerard está trabajando en esta área. Y también es ayudante que ustedes han podido, y han tenido la posibilidad de hacer ciertos muestreados de la biomasa, específicamente en Curagilagüe y en algunas empresas también. ¿Nos puedes comentar un poco cómo se hace el proceso, el proceso que entiendo que se hizo antes de la pandemia, y cuáles son las características, lo que más te ha llamado la atención, y directamente en qué consiste en estas muestras? Ya. Bueno, primero para empezar, de alguna forma soy un poco nuevo en esta área, he estado aprendiendo con la profesora Laura, con Fabiola, con Flavio, con todos los integrantes del área química de esto, y de a poco me he ido interiorizando y metiendo un poco en el asunto. En ese sentido, como bien dice, hicimos unos muestreados en algunas fábricas, y lo que me di cuenta, bueno, que mucha gente ya sabe, que generalmente los peles se fabrican de bases de materiales de pino, pino oregón o pino radiata, y la mayoría de las empresas que funcionan o que fabrican peles, trabajan con esta materia primaria. En ese sentido, el poder trabajar en este proyecto, que significa que vamos a trabajar e investigar nuevas biomasas para la producción de peles, es algo, de alguna forma, bien entretenida, bueno, por lo menos para mí, porque no se hace mucho, generalmente se trabaja con ciertas maderas que están al alcance o que ya se sabe que son una buena materia prima para la fabricación de peles, pero tenemos ahora la oportunidad de poder ir probando nuevas materias primas, ya sea de residuos forestales, como generalmente se ha utilizado, y también alguna madera o biomasa nativa, que, bueno, de alguna forma sabemos que la madera nativa chilena es de muy buena calidad, pero no se utiliza para la fabricación de peles, entonces estamos probando, igual como el proyecto contempla la región del UBIO, tratar de acercarnos a biomasa que esté en esta región y que, de alguna forma, esté al alcance de los aserraderos o de los previos forestales. Entonces, no hemos podido acercar, de alguna forma, a poder trabajar con biomasa nueva, como biomasa nativa chilena y también alguna especie de invasoras, como en la anterior entrevista han nombrado como esta especie de invasoras que son un buen, de alguna forma, una buena alternativa para poder producir peles, como los espinos, la retamilla, la quila, especies que, uno no se imaginaría que podrían funcionar para esto. Entonces, en ese sentido, hemos visitado a empresas, nos han, de alguna forma, entregado su materia prima para poder realizarla y también hemos tenido la oportunidad de ir a premios donde podemos tomar muestras de biomasa invasora, especie invasora de alguna especie nativa donde donde tenemos la oportunidad de entregar resultados a estos mini empresarios o a estas personas que tienen en sus previos plantaciones distintas, como el baromo, como, no sé, el raulí, lenga, roble, o alguna especie de invasoras como la que nombré. Claro. Entonces, acá, bueno, había una pregunta que dice que otros tipos de biomasa han podido probar, que es lo que estabas comentando ahora y quería complementar esa pregunta, Jesús, por que nos puedas comentar cuál tendría a ser la materia prima ideal para la fabricación de TN porque, claro, hablamos de ciertos árboles de materia prima nativa, ¿cierto? También el foco lo comentábamos con Gustavo es ahí cuando lo entrevistamos que un foco importante igual es utilizar estos árboles que se propagan fácilmente con el tipo de medicamentos forestales. Entonces, finalmente, de acuerdo a la visión y a la característica que ustedes han hecho en el equipo, ¿cuál tendría a ser la biomasa mejor o más amigable o más fácil de trabajar y por qué? Claro. En ese sentido, como dije anteriormente, de alguna forma clasificamos los tipos de análisis y los que hemos probado de mayor medida son los análisis de 12 parámetros o características de la biomasa como un posible candidato para que sea un buen combustible. en ese sentido comparamos algunas bueno, aquí tengo la vista, comparamos algunas alternativas como de eucalipto, de quino, especie nativa, especie invasora y dentro de esa clasificación y dentro de esa clasificación encontramos que, por ejemplo, el Raúl Lí tuvo el primer lugar. Entonces, una especie nativa chilena que aquí con los resultados encontramos que tiene muy buenas características, de hecho, la mejor para ser un candidato de un buen combustible. y en el segundo, tercer y cuarto lugar está la especie de eucalipto y pino y en el quinto lugar igual nos sorprendió que hay una especie de aroma. Esta es una especie invasora que se ve harto en la región del Bío Bío y su potencial como un buen biocombustible sólido es muy bueno. Entonces, el poder seguir trabajando con estos resultados y llevarlo un poco más allá, ya sea fabricar pérez con esta especie y comparar si sus características o sus parámetros continúan siendo positivos, es una buena alternativa para altos productores de pérez o posibles candidatos productores de pérez en la región del Bío Bío. Hay que siempre, bueno, mi visión es siempre tratar de acercar los recursos de la zona para poder producir. Porque tener que bajar para poder conseguir materia prima son costos asociados, entonces poder que con los recursos propios que tiene la región del Bío Bío generar un producto bueno, de calidad y lo considero lo encontramos muy bueno. Claro, sin lugar a dudas es un aporte igual para la región hay un tema contingente y que toca bastantes aristas. Oye, para la gente que se está volviendo estamos conversando con el Vidal Cifuentes el es químico ambiental parte del proyecto Bío Bío Pérez y que pida financiada por el gobierno regional del Bío Bío a través del Fondo de Innovación para la Competitividad PIC que es desarrollado por tres facultades de la Universidad Católica de la Santísima Concepción la Facultad de Ciencias de Ingeniería también de la Facultad de Ciencias y a propósito de este tema que estamos hablando este trabajo colaborativo con esta opinión de que un proyecto digamos con fotos del gobierno nacional tenga esta iniciativa de trabajar con tres facultades de áreas distintas de la colaboración la multidisciplina ¿qué opinas tú? Considerando que igual tú eres un profesor de Ciencias ¿cuál es tu visión frente a este tema? Bueno yo no había participado en en una en un proyecto de investigación colaborativa bueno sí colaborativa pero no de de áreas tan variadas como de ingeniería o ciencia económica y administrativa en ese sentido es grato ya que hay muchas cabezas pensando funcionando es lo mismo y y de alguna forma te entrega como ganas de entregar tu conocimiento siendo que es un aporte cada cada palabra que dice algún científico o algún investigador en este caso yo lo considero muy muy bueno ya que se está este proyecto como como han dicho anteriormente en otra entrevista tiene muchas aristas y y ataca y profundiza en muchas áreas y y lo bueno que se está haciendo y que considero que siempre se debería hacer en la ciencia es la difusión como ahora en este mismo medio estamos difundiendo cosas que a veces se quedan en los laboratorios o en en paper o en cuadros valides y está muy muy cerrado al al a los especialistas de esta área entonces poder entregar como este tipo de información de muchos académicos de mucho trabajo colaborativo investigativo a a otras personas o al al público en general yo considero que es el el fin de la ciencia entonces no super bien que bueno y ahora hoy ya sabes que tenemos otra pregunta a uno de nuestros seguidores que se nos consultan que puedes comentar acerca de la norma chilena de calidad de pele este último tiempo hemos estado trabajando bueno desde que se empezó a se empezó con la metodología del análisis o caracterización química de estos de estos parámetros de calidad de la biomasa hemos estado hemos tratado y seguido normas chilenas normas internacionales y trabajo de investigación donde todo nuestro análisis son comparables que no son mismos datos en ese mismo aspecto la norma chilena la norma calidad es es prácticamente la misma salvo con algunos salvo con algunos cambios modificaciones de la norma internacional entonces en ese mismo aspecto la norma chilena tiene muy buen potencial mundial para poder comparar nuestro el producto que se genera acá en Chile y compararlo con cualquier otra parte del mundo yo considero que estamos muy bien en ese aspecto y siempre se sigue estando al día siempre hay trabajo investigativo colaborativo donde se siguen estas normas internacionales estas nuevas investigaciones para poder comparar con con otro lugar en el mundo y de alguna forma estar a la par con todo perfecto yeral yo sé que también parte de de las funciones que ha tenido que hacer el equipo tiene que ver con revisión bibliográfica con metodologías con normas internacionales de seguro que ha sido un trabajo bastante arduo y frente a ese tema y de acuerdo a la normativa acá en Chile si pudieras hacer como una comparación no una comparación pero una reflexión ¿cierto? acerca de lo que hay afuera con los grupos acá en Chile ¿qué nos podrías comentar acerca de eso? Hace poco estuve trabajando en un grupo donde donde mandaban a modificación las normas internacionales con las normas chilenas es decir de alguna forma hacia la norma chilena en base a normas internacionales ya sea la europea o la americana y bueno prácticamente son los mismos tipos de análisis los mismos tipos de los mismos tipos de investigación los mismos tipos de trabajo que se que se puede utilizar todo porque la idea es comparar con con las normas de todo el mundo la idea es que sea comparable con todas las demás investigaciones en el sentido de este mismo investigadores de este mismo proyecto han generado por ejemplo índices para poder clasificar todos los parámetros como ya dijimos son muchos parámetros que pueden clasificar una biomasa entonces investigadores de este mismo proyecto han podido crear índices y proponerlo a la comunidad para poder clasificar de forma más precisa quizás por un número una biomasa como posible candidato como un buen candidato para para su uso como biocombustible sólido perfecto oye yeral aprovechando igual que estás presente en la facultad de ciencias que en el fondo terminaste tu carrera hace poco y incorporaste este tipo multidisciplinario como ha sido la experiencia ¿verdad? si me tuvieras pues bueno nos comentaste un poco más pero me imagino que igual hay una un valor importante en el sentido de trabajar igual dentro de la misma facultad que te formó entre comillas ¿verdad? claro y más aún en un equipo multidisciplinario ¿cómo ves la experiencia de Castellón? no, bien considero que la formación en la Universidad Católica fue buena fue súper buena y porque toda la herramienta que hemos aprendido la he podido ir desarrollando en este en este proyecto y en anteriores laboratorios donde he trabajado también en la Universidad Católica y y de alguna forma me considero preparado obviamente uno nunca termina de aprender este tema como dije hace un rato el tema es nuevo para mí de alguna forma pero me siento preparado o me siento con la habilidad necesaria para poder abordarlo y para poder estar ahí y y continuar con con esta labor y poder dar un aporte ya sea en análisis o en investigación o en metodología revisión bibliográfica lo que tenga que ser porque de alguna forma tengo la la formación y la preparación para poder estar y poder dar un aporte en este proyecto entonces entonces me siento bien que bueno general hoy tenemos una una consulta de una de nuestras seguidoras dice general eh eh han comparado calidad de pelas del mercado en caso de que haya sido así y cuáles son los parámetros que se compararían o que se han comparado se han comparado ya no se no se han todavía no se han comparado los análisis de los pelas este proyecto consta de de varias etapas primero eh era la clasificación de materias primas para tener un buen candidato para la creación de de pelet y y otro análisis que que conllevarían o que nos darían una visión más global de cómo nos quedaría un pelet de esa manera contenido de humedad contenido de liquinina aparte de los parámetros físico-químicos que 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 podemos medir está está en está en el proyecto pero no lo hemos hecho todavía así que bueno igual eh varias empresas o industrias de pelet que nos han dado su material o los que hemos tenido entrevistas con ellos eh aseguran su aseguran su calidad de hecho los análisis de calidad que han hecho lo han hecho efectuado según la norma entonces serían comparables estos resultados pero no los hemos realizado aún está está ahí en en el teletero pero todavía no oye hay otra pregunta que está súper buena en realidad que es un poco a modo general existe un cambio paradigmático una ciencia cuál es la responsabilidad a tu parecer que tienen los nuevos en tu títulos me podría repetir si cortó un poco la pregunta ah ya lo que te decía que hay una pregunta súper interesante que es como más macro de todo no solo del proyecto sino que en general de la ciencia dice existe un cambio paradigmático en las ciencias y cuál es la responsabilidad que a tu parecer tienen los nuevos científicos tú que eres un científico nuevo claro bueno yo creo que como 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 varias áreas no solamente en la ciencia en la vida también uno siempre tiene que estar abierto a lo nuevo abierto no quedarse tanto con lo que lo que uno tiene como sabido uno tiene como hay algo concreto siempre tiene que tratar de ir explorando poniendo reflexión sus pensamientos sus ideas bueno la contingencia nos ha dado esa labor nosotros estamos por lo menos tú y yo ya estamos una somos de una generación que hubo un cambio gigante con el internet y todo eso y de alguna forma siento que que están más más abiertamente a los cambios entonces eso yo lo considero muy bueno ya que de alguna forma estamos abiertos a nuevas tecnologías a a cambios de investigación a a varios aspectos que nos pueden hacer crecer y que no nos tanque de alguna forma lo mío es que la importancia por ejemplo de la discusión de la ciencia de dar a conocer a la ciencia de bajar obviamente con palabras más simples y el impacto por ejemplo de este mismo proyecto que va a tener un acercamiento con la comunidad importante a través de un establecimiento de notas por ejemplo claro bueno yo tengo la oportunidad porque estoy dando a los colegios de tratar de darle vuelta al asunto o generalmente uno cuando cuando hacía la tesis de pregado la tesis de 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 y le preguntan de qué trata de tu tema uno trata de presentarlo siempre con palabras más simples o hablarlo con su familia tratar de que todo el mundo entienda y yo creo que esa es una una labor importante ya que abre esto y no lo deja tanto en un en un público muy específico sino que lo abre a todo a todo público incluso a niños o a familiares que a veces no tienen no 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 tienen mucho conocimiento del tema entonces la difusión yo creo que el fin de la de la ciencia por así decirlo oye si pues la familia siempre es como el conejillo de India siempre los más cercanos ahí como pasar las pruebas y después llevarlas a a toda la gente oye conversamos entonces con Gérald Cifuentes químico ambiental de de proyecto FIC biopélet que es desarrollado en la Universidad Católica de la Concepción estamos llegando ya al fin de esta entrevista añera reforzar alguna idea o alguna reflexión para cerrar acerca de el análisis físico de la biomasa quizá respecto a lo último no sé hacer un llamado para que esta investigación si tenemos la oportunidad de poder generar una investigación de varias biomasas que a veces industria o empresa o otras entidades que trabajan en el tema no se pueden dar de alguna forma el lujo de tener este tipo de investigación poder de alguna forma no quedarse con eso siempre tratar de buscar nuevas áreas nuevas líneas investigativas nuevos conocimientos y de alguna forma esto entregarlo ya que me imagino va a ser así de que toda esta información va a estar abierta a la región del biopío para las personas interesadas o para la empresa interesada para de alguna forma poder hacer entre comillas una revolución de esta producción de pele ya que como dijimos al principio la fabricación de pele generalmente se hace de especies de pinos y poder abrir esa ventana y abrir nuevas materias primas que tengan una calidad parecida o una calidad superior incluso nos podría potenciar como región y como país en esta área perfecto bueno de esta manera terminamos esta entrevista con Geras y Fuentes y con Viental parte del proyecto Bío Bío Pérez financiada por el gobierno regional del Bío a través del Fondo de Innovación para la Compa y la TIC recordar que cada 15 días estamos haciendo esta instancia esto es Instagram Live otra vez de nuestro perfil Instagram también recordar que estamos en Facebook estamos en Instagram obviamente en Twitter en LinkedIn y en nuestra página web por si tienen cualquier duda o consulta ahí están también los canales para comunicarse con nosotros www.pérez.ucsc.org agradecemos por dar las invitadas de toda la gente que nos ha acompañado tuvimos gran convocatoria el día de hoy esta entrevista va a estar disponible luego además en nuestro canal de YouTube porque también estamos en nuestro canal de YouTube donde están alojadas todas las otras entrevistas así que eso mi querido Gerald te agradezco tu tiempo y nada por cuidarse quedarse en la casa hasta que podamos y un abrazo pues muchas gracias por estar acá y un abrazo Jan gracias a todos los asistentes también a los interesados del tema y nada que estén súper bien y tú también ya cuídate harto y ojalá nos veamos pronto las caras sí pues ojalá más que digitalmente sí sí vale vale